Acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud, acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud. Acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud, acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud. Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú, gózate, alégrate, haz lo que quieras tú. Pero recuerda que un día Dios te juzgará, pero recuerda que un día Dios te juzgará. Vamos juventud cristiana, adelante con el Señor. Acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud, acuérdate joven de tu creador, en los días de tu juventud. Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú. Pero recuerda que un día Dios te juzgará, pero recuerda que un día Dios te juzgará. Pero recuerda que un día Dios te juzgará, pero recuerda que un día Dios te juzgará. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú. Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú. Pero recuerda que un día Dios te juzgará, pero recuerda que un día Dios te juzgará. Pero recuerda que un día Dios te juzgará. Pero recuerda que un día Dios te juzgará. Adelante, juventud. Haciendo la voluntad de Dios, amando al Señor con todo vuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!